Por último, señor, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla nos ofrece un avalúo comercial de lo que puede costar, de lo que cuesta ese terreno de 108 metros cuadrados. 173 mil 880 pesos, señor, es solo lo que vale el predio, más la casa. Por lo cual, consideramos que los afectados empiezan de nuevo con toda dignidad y con toda fuerza ante esta lucha por la vida. Señor gobernador.